Cerebro, es hora de compensar esos pensamientos enfermizos inventando el mejor y más económico comercial del mundo Olvídalo, esta no es una película que haces para divertirte, te estás metiendo con los medios de vida de un hombre ¿No estás nervioso? ¿No estás nervioso? ¿No estás nervioso? Vamos cerebro, deja de ser racional, necesito creatividad Oye hijo, se me acaba de ocurrir